México México tiene lo suyo tierra de amor y de paz verdes palmeras y playas como Veracruz no hay nada igual verdes palmeras y playas como Veracruz no hay nada igual Veracruz muerto capullo de rosa eres la flor más preciosa tu aroma sabe a café tu verde esmeralda de mar refleja tu bella ciudad las estrellas y luna curiosas apagan sus luces e incitan a amar arperos que tocan y cantan coplas al amanecer cuando el amor canta y llora cuando el amor canta y llora la ausencia de una mujer es no 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 Amén.